Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast a Julio Loqués del César del canal Onevisión. Recuerden sintonizarnos todos los viernes a las 9 y 30 de la noche por el canal Onevisión, repetición domingos 9 de la noche, inmediatamente en Facebook y YouTube. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba canal Onevisión en Facebook y en Instagram, a mí me encuentran en Instagram como arroba julbautin90, Julio César Bautista en Facebook y a Julio Loqués del César en TikTok. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una invitada que aunque es pequeña en estatura y joven en edad, es una persona polifacética, canta, baila, presenta, es más, es un ejemplo a seguir para muchas personas. Hoy con nosotros en este capítulo a Julio Loqués del César, María Camila Tristancho, más conocida como Bengui Leigo. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias, Jaime hace llorar con esa introducción. Camila, y esta entrevista para mí va a ser muy especial porque tú tienes la edad que tiene mi hija, entonces me siento muy identificado y me gusta esperar a poderte tener acá, darte la bienvenida, este siempre será tu espacio. Y una persona talentosa como tú que en estos momentos, María Camila tiene más experiencia que yo en tema de entrevistas porque has estado con personas muy famosas y pues vamos a empezar hablando de eso. Camila, cuéntame cómo nace, venga Leigo, algo muy santandereano, es un acento muy santandereano. Bueno, en sí el proyecto nace porque mis papás no me querían mantener ocupada, sobre todo porque el tema, yo estudio virtual y hablo mucho, ya se pudo haber dado cuenta que hablo mucho. Eres el conejito de Energizer. Entonces, en el colegio querían hacer una radio, escogieron a la que más habla, escogieron a mí para dirigirla. Mis papás aceptaron, pero como porque me mantuviera ocupada. De resto, o sea, ellos no querían tener nada que ver, pero mantenerme ocupada y salió el primer capítulo. A mí desde muy chiquita me ha gustado el tema de redes sociales, los sociales, o sea, todo eso me ha gustado mucho y no le tengo pena. Entonces, mis papás vieron que tenía el talento y dijeron, apoyémosla. Si es algo que le gusta, si es algo que tiene talento, en lo que va a mantenerse ocupada, pues apoyémosla. Sí, y esto es muy importante, papás, papás que nos están viendo. Apoyar a nuestros hijos desde pequeños a que impulsen esos sueños, a que eso que los mueve lo puedan realizar y sobre todo cuando estamos en ese proceso junto a ellos nos damos cuenta que van llegando cosas adicionales a esos proyectos y a esos sueños que ellos pueden tener, porque pues María Camila no solamente se dedica a hacer contenido para redes sociales, es una persona que está muy, muy pendiente de hacer obras de misericordia, como ella misma le dice, acompañada de muchas personas que se han dedicado a través de poner esos granitos de arena, darle una esperanza y un momento alegre a esas personas, de pronto sin las mismas posibilidades que nosotros hemos llegado a tener. Y un proyecto musical, o sea, es una niña polifacética, yo no entiendo si estudia, canta, hace redes sociales, hace obras de misericordia, ¿a qué horas María Camila saca tiempo para todo? Y también presento, a veces también presento. Entonces mira. Pues la verdad es que yo puedo hacer todo eso porque estudio virtual, o sea, todo ese espacio me lo da porque estudio virtual, ¿sí? Entonces, digamos que mi horario es estudio por la mañana, también hago ejercicio por la mañana, por la tarde a veces tengo clase de canto, a veces tengo baile o a veces simplemente estoy como practicando o investigando a las personas que voy a entrevistar en un futuro. Entonces, pues sí, la verdad es porque le tengo amor, porque le tengo aprecio al proyecto. Ahora, otra cosa de cuando comencé es que... dos cosas. La primera, si nosotros tenemos entrevistas buenas, porque lo importante no es saber, sino tener el número y que sabes, ¿sí? Entonces, mi papá en específico tiene muchos amigos, muchos amigos los cuales tienen también otros amigos. Así fuimos, vamos consiguiendo entrevistas. Lo otro es que normalmente está el papá que frena y el papá que le da para adelante. Me tocaron dos que dan para adelante. Entonces, como quien dice, me tocaron dos locos que me están apoyando con toda y le estamos metiendo con toda. Y es súper bueno porque tú eres un cúmulo de energía, eres un derroche de energía y tienes unos papás que van contigo, que te apoyan, que te acompañan. Y eso es muy importante, como lo decía antes. Y cuéntame, en ese formato de podcast, en ese modelo de entrevistas, ya vi por ahí que entrevistaste a Nairo Quintana, entrevistaste al Chocorramito, estudiaste con algunos integrantes del Atlético Bucaramanga también, alcancé a ver. Y sobre todo, hay una entrevista que partió como tu carrera en el tema de entrevistas en dos, ¿no? Que fue la entrevista con el Derdayán. Cuéntame esa experiencia. Pues mira, todas mis entrevistas yo creo que me han traído un aprendizaje, pero la entrevista con el Derdayán marcó un antes y un después. O sea, venga, le digo, está dividido en dos. Antes del Derdayán, después del Derdayán. ¿Por qué? Yo siento sobre todo porque antes del Derdayán yo me aprendía los diálogos de memoria, y los decía de memoria. O sea, ese diálogo no, normalmente lo hacen mis papás, ese diálogo no decía soy Camila, sino decía soy Diego, soy Sandra, soy Juan Diego. En la entrevista de Derdayán dije, un punto es el que se me olvidó, como digamos en dónde iba el mano, en dónde iba el venga le digo, y preferí hacerlo, intentar decir lo mismo de otra forma. Yo creo que por eso fue que salió más natural, porque la entrevista ya no decía soy Diego, soy Juan Diego, soy Sandra, lo que ya gritaba los cuatro vientos, soy Camila. Y te vi feliz en esa entrevista y te vi muy emotiva, y sobre todo cuando te dan ese abrazo con el Derdayán, se te vio que soltaste y dijiste, uy Dios, eso salió bien, funcionó. Y pues justamente por ese abrazo que tienes en esa entrevista, hoy te quiero dar este regalito, que es de todo corazón, de parte de a Julio López del César, para que siempre tengas ese momento emotivo. Yo también le traigo un regalo, de parte mía y de Víctor. Por ahí me doy cuenta de que es bastante fan del Leopardo. Claro, acá somos Leopardo de corazón. Mire, un regalito, un detallito, de parte de Víctor y mía. Aparte que esto se volvió súper viral y esto va a ser la identificación de María Camila y Bengui, le digo, porque es que ya por fin logramos que cambiar en ese desafío con el Bucaramanga sea campeón. Ahora vamos a ser campeones de la Libertadores. Y te cuento que este sticker va a estar acá en nuestro set de a Julio López del César. Muchas gracias, María Camila. No, muchas gracias, o sea, de verdad que no, ese regalo está súper bonito. Me alegra que te haya gustado. Y bueno, volviendo al tema de María Camila, cuando empezó esa niña con un derroche de energía que los papás decían, venga, ¿qué la pongo a hacer? Sé que hiciste muchos deportes, ¿no? Que nada, hiciste natación. Sí, yo llegué a hacer más de cinco deportes. Yo hice natación, hice natación con y sin aletas, ahí van dos. Esgrima, bicicross, baile, gimnasio, ¿qué más alcancé? Bueno, no me acuerdo qué más alcancé. ¡Ah! Hice tenis. ¿Tenis? Ah, bueno, yo juego tenis. Hice de todo, hice de todo. ¿Por qué pasa esto? Porque mis papás, mi hermano fue deportista de alto rendimiento. Entonces, pues, iba a ir por el mundo del deporte. Entonces, mis papás dijeron, funcionó con el primero, ¿por qué no va a funcionar con el segundo? A ver si te cansabas por fin. No, nunca me cansé. Me cansaba en los entrenamientos, pero sobre todo ejercitaba la lengua. De todos mis deportes me sacaron por lo mismo. Me la pasaba hablando. Pero, bueno, mira que hay veces que nosotros decimos, venga, pero ¿por qué habló tanto? Esa niña no se calla, ese niño no se calla. Y no nos damos cuenta que en la casa tenemos un niño feliz, un niño con talento, un niño con capacidades. No, y que a veces los defectos llegan a ser como tus mejores aliados. Que yo decía así como, me toca dejarte hablar tanto porque si no, no voy a llegar a ser una deportista famosa. Pues hoy en día quisiera ser una entrevistadora o una influencer famosa. Entonces se me cambian los roles y me doy cuenta de que el problema no era que hablaba mucho, el problema era en qué lugar estaba. Claro, y siempre es importante cuando tú misma dices, ven, ¿y ahora qué invitado sigue? Y empiezas como a hacerte ese proyecto y yo quiero entrevistar a esa persona, yo quiero tener en mi capítulo a esa persona. Y así se van iniciando esos proyectos. Aquí, sentado donde tú estás, estuvo nuestro gran amigo Richard Quintero, un artista santandereano referente en el género musical que he visto que te ha acompañado en varias actividades. Los he visto juntos en el estadio, los he visto llevando en alto nuestra santandereanidad, ese espíritu por el Atlético de Bucaramanga. Y sé que tienen un proyecto musical y sé que junto con Dana también están en ese proyecto de buscar una combinación de ritmos, porque no es un solo ritmo en una canción, sino que va a ser una combinación. Cuéntame, ¿qué tal es esa experiencia? Sin darme spoiler, ¿no? Pues el spoiler se puede dar, pero poquito. Vale. El tema es que en Richard, Dana y yo tenemos muy diferentes tipos de género, ¿sí? Richard se va más por la cumbia, yo más por el reggaetón y pues Dana más como por el pop. Intentamos mezclar todo eso y se logró, con mucho esfuerzo se logró y pues está saliendo una canción con género urbano, cumbi, pop al tiempo. Uy, eso va a estar increíble. Ok. Bueno, y está la María Camila presentadora, está la María Camila creadora de contenido, está la María Camila artista en el género musical, pero yo sé que tú no has perdido esa esencia de tienes 12 años, quieres hacer muchas cosas de niña y las haces. Cuéntame, ¿cuáles son tus espacios? ¿Cuál es, por ejemplo, tu actividad favorita donde tú dices, bueno, hoy no voy a tener celular, papá, mamá, hoy soltemos teléfono, vamos a compartir, quiero comerme un helado, quiero que hagamos algo que nos una más como familia y que dejemos a un lado como ese contenido? Pues mira, en realidad es bastante seguido que lo hacemos, digamos, últimamente que han habido muchos partidos, mi hermano me haya, ni el hermano ni las redes me han metido mucho al mundo del fútbol y del deporte en sí, entonces solemos, digamos, grabar en los partidos y nos sentamos a ver el partido en familia y pues sí es algo bastante bonito, nos solemos también, digamos, los domingos, los sábados, no sé, irnos a ver un helado, irnos a comer un helado, a ver una película, un almuerzo juntos y, digamos, la hora del almuerzo que es la hora, o sea, lo hacemos muy, muy, muy seguido, y es importante también para los niños que nos ven, que vean que se pueden tener esos espacios con la familia, que no hay que dejar de ser niños, que digamos que no es ahí, venga, voy a coger mi infancia y la voy a meter en una bolsita y allá se va a quedar guardada porque me voy a dedicar a hacer contenido o me voy a dedicar a trabajar, no, también hay que alternar las cosas y nos damos cuenta que pues está la familia que es ese motor fundamental y que nos mueve y pues claro, es chévere cuando se habla de comer y por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta comer? Uy, mi comida favorita, uy, no sé, todo, yo como de todo, yo creo que la hamburguesa sería mi comida favorita, el atún, yo adoro el atún, no me gusta el pescado pero amo el atún. A mí me pasa también muy parecido, yo casi no como pescado pero el atún me gusta demasiado y mi hija y mis hijos son muy fanáticos de la hamburguesa, entonces es muy bueno cuando existe todo eso en común y cuéntame qué proyectos tienes, digamos qué colaboraciones vienen, a qué va María Camila y a qué va, venga y le digo. Bueno, pues proyectos, proyectos se vienen muchos, 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 no sé si has visto que últimamente estamos sacando muchos videos con La Pulga, se viene video con La Pulguita, se viene video, una serie de videos con La Pulguita más, la entrevista de La Pulguita, se viene pues la introducción con el mundo de la música y varias entrevistas más, hicimos hace poquito un viaje a Bogotá que tenemos contenido acumulado para un mes, un mes y medio larguito. Sí, eso me encanta y como ustedes se pueden dar cuenta, María Camila tiene un look muy urbano, un look muy, muy marcado por el género. Muy valvinesco. Sí, y pues queremos que nos cuentes un poquito de cómo nace esa idea de crear esa imagen de esa María Camila con ese look fresco, diferente. Pues esto en realidad fue mi papá, mi papá y mi hermano, sobre todo ellos dos. Mi papá, porque mi papá detesta que una niña se vista como una abuela o que una niña se vista con mucho brillante escarcha. Sí. Papá se traumó, no sé por qué, pero mi papá está traumado con eso. Y nosotros conocíamos a Libardino desde antes, nosotros decíamos, vea tan chévere la ropa que hace. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que fuimos nos decepcionamos un poquito porque nosotros dijimos, la ropa no me queda. Y fuimos, compramos una sola cosa, fue lo primero que encontramos una camisa así tal cual como esta, pero con una capota. Y la compramos y esa entrevista la utilizamos, esa ropa la utilizamos en la entrevista de Báez. Báez que está muy pegado también. Báez está súper pegado. Uy, Báez fue una entrevista con una enseñanza pero divina. Es una muy larga historia. La utilizamos en la entrevista de Báez y antes de eso, nosotros, yo me vestía mucho más blanco y negro, menos urbano. Sí, te veía por ahí con unos suetercitos. Sí, normalmente con busitos claritos o con camisetas normales, pero nunca, nunca, nunca urbano. Y mi hermano también es muy fan de ese tema urbano. Entonces mi hermano comenzó como, vea esta ropa, vea esto. Yo no sé qué, mi hermano siempre es el que me escoge las pintas para las entrevistas. O sea, tu look es 100% libardino. Mi look es 100% libardino. Por cierto, libardino también ya está invitado a este programa. Estamos ya en conversaciones para tenerlo sentado ahí también. Y que nos cuente un poco de esa historia porque es una historia bastante, bastante interesante la que está detrás de Libardino. Y es agradable que entre santandereanos nos apoyemos. Que se mueva esa industria santandereana que pues, al final de cuentas... Y en realidad Libardino no es santandereano. No, es de Norte de Santander. Es de Cúcuta. Libardino es de Cúcuta, pero la historia de Libardino es muy bonita. Porque Libardino pasó de ser un rapero reggaetonero a ser algo que en realidad... O sea, van de la manita las cosas, pero es completamente diferente. Y es una persona con un ingenio increíble, con una creatividad sin límites. Libardino es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Sí. Y ahorita que me entregaste este regalo que devuelvo y te digo está muy bonito. Que lo estás haciendo con Víctor de Micas Sonrisas. Entonces, también él va, si Dios lo permite, va a estar acá sentado y vamos a compartir muchas cosas bonitas. Y pues, quiero que cada uno de ustedes se vaya llevando como algo, un recuerdo bonito de cuando vienen acá. Que digan, valió la pena, valió la pena estar ahí. Y este es un formato nuevo en el que queremos eso. Queremos sacar como esa parte humana de cada uno. Y como sé que todo lleva un proceso, todo tiene altos, todo tiene bajos. Entonces, cuéntame de todas las entrevistas que has hecho, porque ya habíamos dicho que has entrevistado a personas muy famosas. ¿En cuál ha sido en la que más nerviosa te has sentido? La de Breco. Tengo tres. Tres, sí. La de Breco, la de Nairi y la de Elder. La de Breco, ya yo estaba como tranquila en todas las anteriores, pero el tema de la de Breco es que en la anterior, que fue la de Báez, la había regado muy feo. ¿Por qué? Lo que pasa es que Báez, hoy en día, yo quiero muchísimo a Báez, Báez es una gran persona, pero el día de la entrevista de Báez, se me olvidaron todas las letras de sus canciones. Y hoy en día me sé, me sé muchísima, pero me bloqueé y me dijo cantemos una canción y se me olvidó. No puede ser. Entonces, en la siguiente entrevista yo estaba nerviosa porque también era con un cantante, era ya con Breco. Entonces yo dije... ¿Breco es un cantante de género urbano? Sí, Breco es un reggaetonero. Breco es el de Borrachita. Ahoritica está pegada a Borrachita Remix. Uy, yo también quiero muchísimo a Breco. Y yo estaba nerviosa porque yo decía, ¿qué pasa si se me volvió a olvidar? Elder, porque mi familia es muy fan del vallenato, entonces yo crecí con Elder. Y el hecho de verlo ahí sentado era como así, yo estaba súper nerviosa y en la entrevista me veía que me lo pasaba así. Sí, pero igual ese proceso de ansiedad pues también yo creo que nos da a todos porque aunque no se note, yo estoy nervioso de estarte entrevistando, estoy nervioso de estar acá porque pues cada persona es diferente y cada una de las personas que se ha sentado acá pues tiene una historia distinta y todos emiten una energía diferente. Entonces tú tienes esa energía, esa energía del talento y del derroche y tienes esa energía de la infancia que también transmite muchas cosas. Y así como estoy nervioso a la vez me va tranquilizando saber que eres una niña tan centrada, que eres una niña tan inteligente y que tienes una respuesta para todo. No, y aquí donde me ve yo me estoy muriendo por dentro, o sea, estoy como así por dentro. No, y todas las entrevistas han sido una lucha conmigo, sobre todo por los guiones, en eso sí soy muy, muy ida, casi nunca. Bueno, y como te podrás dar cuenta, esta entrevista no tiene guión. No, esta entrevista no tiene guión, eso es algo que me gusta mucho. Eso no tiene libreto y es lo que la hace diferente. Me acabo de acordar, digamos, la entrevista de Libardino, yo me estaba muriendo por dentro, la entrevista de Janet, porque yo comencé el proyecto por Janet. Sí. La entrevista de Janet, yo estaba, uy no, la entrevista de Janet, yo estaba horriblemente nerviosa, pero no se me notó en el video porque con Janet hablamos como media hora antes, estábamos como hablando y ya se me habían pasado los nerviosos. Ya había confianza. Sí. Y no, mira que hace poco, el día que íbamos a lanzar el programa, me llevaron como invitado al programa de la mañana del canal, que se llama El Sol de la Cantera, y yo me sentía súper nervioso porque, claro, yo ya había hecho varios capítulos de entrevistas, pero no me habían entrevistado. Una cosa es entrevistar y la otra es ser entrevistado. Que uno, al entrevistar, uno dice, no, ya tengo las preguntas y a la de Dios. Claro. El otro es el que tiene que preocupar por qué le voy a preguntar. Sí. En cambio, cuando a uno lo entrevistan, si le hacen una pregunta, que uno le queda así como pensando, uno queda... Claro, y me dice que ya estuviste en Bogotá haciendo contenido. Dime, ¿a dónde más quieres viajar? ¿a dónde más quieres ir? Pues mi objetivo es recorrer toda Colombia. Sobre todo me gusta la costa. Sí. Quiero viajar muchas veces más a la costa. Extraño mucho Medellín. Medellín fue los... En Medellín vio, Nacera, venga, le digo. En Medellín está el Chocorramito. También lo entrevistaste. Chocorramito que llevó mi corazón. Está Jefferson Osorio. Hay mucha gente más a la que quiero entrevistar. Muchos artistas nacidos en Medellín a los que admiro mucho. Pues la verdad, sí, muchísima, pero muchísima gente a la que tengo como objetivo entrevistar en un futuro. Están en Medellín. Quiero viajar a Medellín, a la Guajira, volver a Bogotá. No sé, Barranquilla, no he ido a Cúcuta. Hay muchas, muchas, muchas partes de Colombia a las que no he ido. Todos tenemos una inspiración. Todos tenemos, como dice alguien, que vemos y decimos, él es mi modelo a seguir o ella es mi modelo a seguir por esta persona. Empecé a hacer esto que estoy haciendo hoy en día. ¿Quién te inspiró? Pues es que depende en cada aspecto. Es como la persona a la que yo admiro. Yo en un futuro quisiera ser empresario. Como persona, admiro mucho a Víctor, de Mica Sonrisas, y al Dios Misiliario. Son dos personas que, la verdad... Con el Dios Misiliario te vi haciendo también una entrevista. Sí, una entrevista hace poquito. Y con el Dios Misiliario fue con las personas que menos estaba nerviosa porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, ya estaba como tranquila con él. Y Víctor, no hemos tenido la oportunidad de hacer la entrevista, pero sí estamos en el programa Los que comen y no a la desnutrición. Que, la verdad, es un programa muy bonito y solemos salir. Casi nunca grabamos con Víctor, la verdad, los videos para mis redes. Pero es que la idea tampoco es mostrarle a la izquierda lo que hicimos con la derecha. Entonces, sí, salimos, pero no nos quedamos calladitos. Sí, eso es muy importante lo que tú estás diciendo porque, digamos que a veces vemos que las personas hacen una obra, dan una ayuda, pero es simplemente para generar contenido y para generar visualizaciones. Y, pues, digamos que, no, listo, está bien que colabores, pero no tomes todo como, en últimas, esto no deja de ser un trabajo y, por ende, se convierte en un negocio. Pues no conviertan las obras de misericordia en un negocio. No, y que hay personas que, digamos, lo hacen como por decir, ay, no, es que yo lo hice. Yo lo hice, entonces me merezco el cielo y la tierra por haberlo hecho. Claro, y sobre todo nos cuentan muchas veces que no es de su presupuesto, que hay personas que están detrás, que han donado, que han dado, y saca pecho una sola persona y genera contenido, e incluso yo creo que tú has visto ya en redes sociales que hay muchas de esas obras que son muy actuadas, que son muy fingidas, pues porque no es lo mismo tú decir, ven, voy a sentar a 40 habitantes de calle, a 40 personas sin hogar, a brindarles un desayuno, un almuerzo, una cena, a esas personas que presumen que regalan casas, autos, y pues en realidad, al final de cuentas, no deja de ser eso, un personaje con una actuación. ¿Y cómo llega María Camila a esas obras de misericordia, a esas colaboraciones con Víctor de Mica Sonrisa, con el Dios Misiliario? ¿Cómo nace esa iniciativa? Ambos fueron de la misma forma, fueron por mi familia, porque a mis papás les gusta mucho hacer todo lo de la misericordia, todo les gusta desde muy chiquitos, ser bendecido para bendecir. Hay algo que mi papá me dice muy seguido y es que si usted tiene la mano llena y Dios le quiere dar algo más, Dios ya no le va a poder dar algo más porque la tiene llena, entonces la idea es entregarle a otras personas lo que usted tiene en la mano para que Dios le dé más bendiciones. Y ese es un mensaje muy bonito y vuelvo y digo, es increíble que una persona tan joven, con todo ese talento y con ese buen corazón, esté dispuesta a eso, a lo que va recibiendo, también irlo compartiendo y eso dice mucho de ti y eso dice que a futuro vas a ser una gran persona, una gran artista y lo más importante, una gran persona que a final de cuentas viene siendo lo que más quisiéramos nosotros, a veces como padres que fueran nuestros hijos, sí, más que la fama, más que el talento, que sean unas buenas personas y un ejemplo a la sociedad. Mi objetivo la verdad es ser feliz, mi objetivo para un futuro es ser feliz, pero bueno, me salía el tema. Como empresarios, admiro mucho a mis papás y admiro mucho a Libardino. A mis papás, pues los he visto crecer, mi hermano también ha sido parte esencial del proyecto de mis papás y sobre todo por lo que acabamos de hablar, por la misericordia, mis papás, digamos, cuando salimos con Mica o hasta cuando no salimos, deciden donar juguitos o pulpas o cositas así, que ayudan, fuera de todo ayudan. Y Libardino porque lo investigué y hice lo duro que lo ha pasado. Aparte de que yo soy una persona que también exploro mucho el lado creativo y me parece súper lindo todas las prendas que hace, todo me parece súper bonito. Y pues en lo que hago, Janet Camacho, mi ejemplo a seguir siempre. Janet siempre va a ser mi ejemplo a seguir en el mundo de las redes sociales. Y Janet, si nos estás viendo, también te esperamos acá, esperamos poder contar con la colaboración de muchas personas para que esta santanderanidad, para que esta representación que tenemos acá siga creciendo y podamos llevar esto a otro nivel. Que podamos demostrar que aquí Santander tiene personas talentosas, inteligentes, creativas y llenas de virtudes y que sobre todo se están volviendo un ejemplo. Y yo sé que este capítulo lo van a ver muchos niños de nuestra comunidad, del canal Buena Edición, de nuestras redes sociales y que son de tu generación, esa generación que denominamos generación Z o generación de cristal. ¿Qué mensaje les dejas a esos niños y a esas personas que están creciendo viéndote, viéndote? Y tú en este momento eres, así como tienes inspiración, eres la inspiración de miles de niños. La verdad, pues un consejo que les quisiera dar es que vivan su infancia. Sí, hoy en día está, digamos, muy en remojo este tema, digamos, de las Sephora Kids, o sea, las niñas que se maquillan. Yo no juzgo ni nada, porque en realidad yo, fuera de todo, yo me paro y me hago mi skincare. Pero entonces yo en vez de hacerme un skincare de 28 pasos con crema anti-edad, me he hecho bloqueador, me lavo la cara, me he hecho bloqueador y salió. Vivan sus niños, o sea, que no les dé, digamos, pena hacer, no sé, brincar, correr, jugar ponchado, suelten los celulares un ratico. Vivan su infancia, que es lo que menos dura el ser adultos, va a durar mucho, mucho tiempo y van a, en un futuro van a decir por qué no me viven mis niñas. Sí, y es parte fundamental aprovechar también a los papás, aprovechar los hermanos, porque pues llega un momento en el que se van y dijimos, ven, en qué momento no vivimos, no estuvimos. Y pues yo creo que eso es lo importante, tener esos bonitos recuerdos y esos bonitos recuerdos no están acá. Los bonitos recuerdos están acá en la mente, están en las cosas que vivimos y que aprendimos, porque es que todo en la vida es un aprendizaje y cuando vivimos la infancia aprendemos que nos caímos, nos raspamos, nos levantamos, nos sanamos y seguimos. Y en realidad es que, dígame cuál ha sido, o sea, si yo le digo a usted su mejor momento, su recuerdo más feliz, dígame cuál fue en este momento, ahora ya el primero que se le ocurrió. Mi momento más feliz es cuando estuvieron mis hijos, para mí mis recuerdos más felices son mis hijos. Ajá, y que hagan el mismo ejercicio, no estaban con un celular en la mano. No, no, no. Nunca estamos con un celular en la mano. Cuando los recibes y te los pones acá es una experiencia que no tiene, no tiene, digamos, forma de expresarse, no hay algo que diga estoy sintiendo esto porque son un cúmulo de cosas, lloras, te ríes, pareces un loquito porque... Sí, juega, juega, juega. Porque son muchas cosas a la vez. Son sentimientos encontrados. Claro, son muchos sentimientos y eso mismo es lo que pasa cuando yo creo que tú ves tus videos y yo te voy a contar un secreto y espero que esto no salga de nosotros dos y las ochenta mil visualizaciones. Yo tengo miedo de ver mis capítulos. A mí me suele pasar. Pero entonces le da uno ese miedo es como porque uno lo mira y dice, acá lo puede haber hecho mejor, no, acá la regué, no, aquí miré a la cámara, no, aquí miré por allá, por la quinta, por... Pero en realidad hay veces que toca mirarlo sí o sí para saber que hicimos mal y poder pues mejorar esos errores. Y obviamente tú te alimentas de redes sociales pues porque tienes que inspirarte, tienes que buscar de pronto ideas, no copiar, pero de pronto de una cosa que ves tú puedes inspirarte y eso es una parte fundamental, pero también es importante que para los niños de tu edad, incluso hay cosas que a nosotros los adultos nos parecen cosas salidas de contexto. Es que las redes sociales, sobre todo a mi edad, toca saberlas utilizar. Exactamente, cómo se filtra ese contenido para María Camila y cómo, ya que estás siendo una persona pública, expuesta públicamente, porque ya la gente te reconoce y yo creo que ya tú donde llegas de pronto la gente te ve y María Camila, una foto o... Sí, hay muchas formas como una niña lidia con esa vida real en la que la gente te dice, ven una foto, pero también en redes sociales va a haber gente que va a decir, ay no, pero es que ese contenido... Así como muy seguramente cuando vean esos capítulos van a decir, ay no, pero es que esas entrevistas... Pues es que, me imagino que hablas de los haters. Sí. Yo me crié de una forma muy extraña para mucha gente. Mi familia son mis peores haters. O sea, nosotros nos criamos de forma en la que nos... No nos tratamos feo en la casa, pero sí nos burlamos los unos de los otros. ¿Por qué? Cuando salimos a la calle y nos dicen las cosas, ya nos duelen. Ya son fuertes. Sí, es algo que en realidad es bonito, porque nos están educando para lo que va a pasar en la vida real. Entonces, a mí sí me gusta y la verdad es que gente que hable siempre va a haber. O sea, siempre la gente va a esperar más de ti, lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas como lo hagas. Siempre va a haber alguien que critique. Entonces, lo importante es no ser feliz. Y eso es importante cuando nosotros criamos a nuestros hijos para no vivir en un cuento de hadas, para no vivir en un castillo de cristal en el que todo es bonito y en el que todo es... Ahí es cuando se crean las niñas de la generación de cristal. Exactamente, por eso estamos volviendo como los niños tan vulnerables, a veces como que, ay sí, papá me dijeron, mamá me dijeron, no, no, ven, ven, eso no se puede y vamos para el psicólogo. No, o sea, cuando empezamos como padres dentro del límite de respeto a entender que tenemos que ser fuertes... A mí me da risa es que la gente que comenta cosas feas cree que le están haciendo daño a uno. Mi familia y yo a veces nos ponemos a leer esos comentarios y nos da risa porque un comentario y 20 respuestas de señoras quejándose y nos da muchísima risa porque eso en realidad lo que hacen no es herirlo a uno, lo que en realidad hacen es darle más vistas y darle más alcance al video. Y es que no hay necesidad de que tú respondas a esos comentarios porque la misma gente que te quiere y que valora lo que estás haciendo se encarga de apoyarte y como que virtualmente le dicen y cállese señora. Sí, 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 en ese video en específico en Facebook nos cayó mucho hate porque en el final del video nosotros decíamos con Víctor, otros 75 años, la gente nos comentaba o digamos yo, mi acento santandereano normalmente lo, ¿cómo lo explico? lo fuerzo un poquito más. ¿En el personaje? En el personaje y la gente nos comentaba, los santandereanos no hablan así, los que hablan así son los cucuteños y los señores, uy no, puro campesín, puro santandereano. Y es que el acento santandereano así, nosotros queramos negar que sonamos en un tono de voz alto y que hablamos golpeado, siempre está y es muy distinto al acento rolo, es muy distinto al acento paisa. O sea, hasta es diferente que el cucuteño, en realidad sí, 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 el cucuteño es más marcado. Y la gente, la gente se burlaba mucho de nosotros porque nos decían, no, es que no tienen fe y había un señor que, ay, me da risa, un señor en específico que en TikTok nos comentó, o sea, le respondía a las personas que nos decían, digamos, con fe, el año que viene nos vamos a ganar, y un señor nos tiraba, o sea, esos comentarios los contestaba, creyendo que uno se iba a ofender o creyendo en Facebook, comentario, digamos, que decía, así no hablan los santandereanos, y veinte respuestas de señora diciendo, sí, así hablan, ¿será que es que usted vive quién sabe en dónde que no hablan así? O personas diciendo, no, no hablan así, eso uno exagera. Y es que Santander tiene ochenta y siete municipios, y los ochenta y siete municipios hablan diferente. Hablan diferente. Y todo es dentro de ese santandereano, que la gente no entiende que es que el santandereano es berraco, que el santandereano es valiente. Aquí es donde me ven, me estoy esforzando por no hablar rápido, porque el santandereano también tiene eso, uno habla muy duro y muy rápido. Nos comemos letras, nos comemos letras. Nada más el venga le digo, venga le digo, nos saltamos la D. Sí, claro. Nos saltamos la D, nos ponemos de arrebatados a saltarnos la D. Claro, ¿tons qué? Sí, tons, ají. Ají. Sí, de decir así, ají. Entonces, eso, María Camila, es una muestra de que estamos echando para adelante, y se lo decía al programa que grabamos con las personas de Made in Bucara, que Santandere está en el ojo del mundo. Bucaramanga está, todo el país está concentrado en Bucaramanga porque él hizo sube la estrella del Atlético de Bucaramanga, se vienen cosas grandes para la ciudad, y me alegra mucho, María Camila, que tú estás siendo parte de ese crecimiento que estás teniendo esta ciudad, que tú seas ese artista diferente que con tus entrevistas, con tus contenidos, con tus canciones, y esperamos muy pronto tener ese lanzamiento acá, y esperamos si vienes con Richard y con Dana, poder hacer ese lanzamiento formalmente aquí en el podcast, en este modelo de entrevista, diferente, distinto. Claro, sí, de ahí nos metemos aquí, nos toca bien apretujados, pero María Camila, quiero felicitarte, quiero decirte que eres un gran ejemplo, que sigas adelante con esos proyectos, muchas gracias por venir, muchas gracias por ser esa inspiración, muchas gracias por esas obras que estás haciendo con los menos favorecidos en muchas ocasiones, y decirte que estas puertas, estos micrófonos y este programa, a Julio lo que es del César siempre va a estar acá esperándote, y vamos a estar siempre dispuestos con una sonrisa para ti. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, de verdad que me la pasé muy bien, pues con el favor de Dios usted también va a ir alto. Vale, eso esperamos, a ustedes por favor síganos en nuestras redes sociales, canal Guanevisión en Facebook, síganme en mis redes sociales, arroba Julbauti90, Julio César Bautista en Facebook, y esperamos muy pronto tener muchísimo más contenido para ustedes, vamos a estar por fuera también haciendo algunas cosas, unas sorpresas que vienen para todos ustedes, María Camila, muchísimas gracias, y esperamos que venga y le digo, sea muchísimo más grande cada día. No, muchas gracias a usted por la invitación, y pues sí, con el favor de Dios vamos a llegar alto. Vale, nos vemos en nuestro próximo capítulo, a Julio Loquet del César, recuerden, viernes 9 y 30 de la noche acá por el canal Guanevisión, inmediatamente lo van a encontrar en nuestras plataformas Facebook y YouTube, y los domingos, repetición a las 9 de la noche también por el canal Guanevisión. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.